Este es el pésimo estado en el que se encuentra la Liga de Boxeo de Santa Marta, donde muchos deportistas que representan al departamento del Magdalena tienen que entrenar diariamente. Podemos observar unas paredes a punto de caer prácticamente, donde se informa que cuando llueve en la ciudad se inunda este sitio, se filtra el agua por el techo. ¡Gracias!